Quiero informarle a la comunidad sangileña que debido al alto índice de hurto que está cometiendo, sobre todo de motocicletas, hemos decidido con la Policía Nacional iniciar un operativo preventivo, es decir, vamos a recoger motos que después de las 11 de la noche estén abandonadas en las vías públicas de San Gil. Este operativo no va a generar un comparendo, pero sí les va a generar el cobro de la grúa y el parqueadero. Entonces invito a la gente que por favor no dejen las motos abandonadas, sobre todo en el centro histórico o en las vías principales, pues están siendo objeto de hurtos. Entonces, por favor, a partir del miércoles en la noche con la Policía vamos a hacer operativos esporádicos y nos llevaremos esas motos que la gente tiene la costumbre de dejar abandonadas en la calle. Para reclamarlas, ¿qué tienen que hacer los que la vayan a reclamar? Tienen que presentarse en el tránsito, llevar los documentos respectivos, cancelar lo que vale la grúa y el parqueadero y se les entregará sin ningún tipo de comparendo. Es una acción preventiva en aras a disminuir el alto índice de hurtos que se están dando en este tipo de vehículos motocicletas. Sobre todo en el casco urbano, que la gente no salga, de una vez nos llevaremos la moto. Tiene que estar pendiente de su vehículo. Invito a la gente que no seamos tan confiados. Estemos pendientes del vehículo. Nosotros pasaremos con la policía porque vamos a estar en compañía de la policía. Pitaremos, llamaremos y si nadie aparece por el vehículo, lo inmovilizaremos preventivamente. Por ahora vamos a empezar con motos. Después miraremos la situación de los vehículos automotores ya como si para ver si también los inmovilizamos porque es demasiado, dice un dicho por ahí, al ladrón lo hace la ocasión. Entonces, por favor, guardemos los vehículos. Yo creo que con el tiempo, mirando cómo nos resulta la medida de las motos, la implementaremos también a carros. Gracias.